Ey, el guayna bichi, Play and skills, que es lo que estamos en LA. Que es lo que tu quieres mami, que es lo que tu quieres mami, que es lo que tu quieres mami, rompe rodillas. Morte la constituira mami y dale movimiento. Morte la constituira mami y dale movimiento, Rompe rodillas, rompe rodillas, rompe rodillas, mami dale movimiento Chiquilla, rompe rodillas, si tú eres de Cali pero eres de Barranquilla Si tú eres de México, Argentina, Chile tú eres de Guadilla Sabes que es chulito mami, mami Rompe rodillas, en España estamos por Sevilla Eso está muy guay bebé dime tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Que hace que en la cancia mesa tus dos femurs con tus pantorrillas Que lo que tú quieres mami, que lo que tú quieres mami Que lo que tú quieres mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres mami, que lo que tú quieres mami Que lo que tú quieres mami, rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Lo que pasa es que lo que yo siento es que María Sandra tiene que meterle al Dale movimiento En verdad en verdad yo no te miento Que Raquel y Laura tienen que meterle al Dale movimiento Discúlpame el sol y lo lamento Si estás escuchando tienes que meterle al Dale movimiento Dile si fallas en el intento Pero si no intentas no lo sabes mami Dale movimiento Que lo que tú quieres mami, que lo que tú quieres mami, que lo que tú quieres mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres mami, rompe rodillas 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 Rompe rodillas